Este hombre está vendiendo su tiempo a través de los NFTs. Gary descubrió que los seres humanos usan las compras para comunicarse con otras personas y lo hacen a través de un bolso, un auto o una marca. Pero, ¿qué pasa ahora cuando nos comunicamos más de forma digital? BeFriends es el proyecto NFT que Gary ha lanzado en 2021 y con el que básicamente obtienes un digital coleccionable único con el cual tienes acceso a tiempo personalizado con este experto en marketing y en negocios. El objetivo de este proyecto es enseñar sobre cómo esas compras físicas usadas por los seres humanos para comunicar y conectarse con otras personas ahora se trasladaron al mundo digital a través de la tecnología NFT, la misma con la cual tú puedes obtener una propiedad única, exclusiva, certificable en internet para una canción, para una prenda, para una obra o para cualquier cosa que puedas imaginar. Descubre y aprende más sobre los NFTs entrando a nftlatinoar.com Soy Andy Groth y esta fue una historia para ayudarte a crecer con NFTs en un minuto.